Bueno, la época actual es bastante confusa, la juventud actual es bastante escéptica, está empezando de nuevo, quiere empezar de cero, sin tener quizá en cuenta la obra hecha por los precursores, entre los cuales me cuento, y yo creo que el asunto se ha vuelto mucho más complejo, con la aparición de las abducciones, por ejemplo, que durante años no han existido, se creía incluso que los obnis eran objetos teledirigidos, y en fin, se ha complicado bastante el panorama, pero eso no quiere decir que se haya ido hacia atrás, yo creo que se ha seguido avanzando, y que con el tiempo llegaremos a encontrar la solución, que quizá yo no la vea, por mi edad, pero muchos de los jóvenes actuales sí la verán. Antonio Rivera compartió con otros investigadores una interesante teoría, según la cual, cada vez que el planeta Marte se acercaba a la Tierra, se producía, en fechas inmediatamente posteriores, un incremento en el número de observaciones ovnis en todo el mundo. Para comprobar esta hipótesis, que hasta el momento padecía confirmarse estadísticamente, la revista Mundo Desconocido organizó en 1976 la primera alerta ovni de la historia, un experimento que movilizó durante un periodo posterior a la posición marciana de diciembre del año anterior, a grupos de investigadores de todo el mundo para observar los cielos. Tres años más tarde, el locutor de la cadena C, Antonio José Alés, tuvo la innovadora idea de convocar una noche de vigilancia celeste multitudinaria, para intentar averiguar qué sucede en los cielos de España en una noche cualquiera. ¿Sería verdad que los misteriosos ovnis estaban presentes en todo momento, y que tan sólo hacía falta mirar al cielo para detectarlos? Así nació el 14 de agosto de 1979, la primera alerta ovni radiofónica de la historia, un evento sin precedentes en la historia de la radiodifusión mundial, que consiguió poner a varios millones de españoles a mirar hacia el infinito manto estrellado que nos cubre, y que para muchos pasaba absolutamente inadvertido. Los que vivimos aquella experiencia, jamás podremos olvidarla. En febrero de 1991 nacía en Onda Regional de Murcia este programa, el último pedraño, y como fiel continuador de aquella antigua tradición en cuyo origen habíamos participado, convocamos por primera vez la gran noche de los ovnis, para saber, como se preguntó hace 33 años el maestro Antonio José Alés, qué sucede en los cielos en una noche cualquiera. Y aquella vieja idea de observar los cielos en una noche de verano, se fue convirtiendo poco a poco en una experiencia de comunicación, que nos permitía olvidarnos por unas horas de los problemas cotidianos, y cada playa, cada montaña, cada azotea, se convertían por una noche en improvisados centros de observación, que conformaban el mayor radar humano, la más grande de las antenas receptoras de los misterios del universo. En estos momentos se está repitiendo el milagro. Cientos de personas de la región de Murcia, de toda España y de muchos países del mundo, están unidas por la radio y las redes de comunicación, con los ojos puestos en el cielo, a la espera de contemplar algo maravilloso. La magia se ha vuelto a producir. Comienza la gran noche de los ovnis. Miguel, tú como gran divulgador de todo esto, y por supuesto gran investigador, está detectando algo especial en cuanto al fenómeno de la OVNI en los últimos tiempos. Nos decía Miguel Ángel Pertier hace un momento que sí que hay una cierta exervescencia, y de hecho en algunos foros ufológicos parece como si se hubiese reavivado el movimiento de luces, de elementos ufológicos. ¿Cómo lo percibís vosotros en Espacio en Blanco? Es curioso porque con la gente del equipo más centrada en este tema, Miguel Pedrero, Fran Contreras y otra gente que está con su lista jada, por ejemplo, Vicente Fuentes, están detrás del fenómeno de OVNI, estamos notando un aumento, un incremento de avistamientos, de decisiones, de casos anormales. Y además de casos que de alguna manera están teniendo una característica muy diferente a las anteriores. No es como si se estuviera calentando el ambiente para algo que estuviera a punto de ocurrir. Los casos están ahí, son evidentes, son multitud, miles las personas y los testigos que lo están viendo. Y parece como que, de nuevo, ese gran teatro de los OVNIs, que parece que está tratando siempre de alertarnos algo, estuviera preparándonos para algo que está a punto de sucerca. Es lo que a mí me gustaría realmente. Realmente sería el momento. Tú lo has estado muchas veces comentando, anunciando, no es la primera vez que hablamos contigo de este tema, y tú siempre has sido un defensor de ese contacto. Por otra parte yo me pregunto, Miguel, y a lo mejor tú tienes más información que yo, si ese contacto no puede haberse producido ya. Si realmente los verdaderamente iniciados... A esas luces sin nombre, que en ocasiones surcan nuestros cielos, a esas escurridas esferas rutilantes, en esta noche, una noche, cualquiera, queremos haceros un llamamiento. Multitud de personas de muchos y distantes puntos de nuestro planeta, se han reunido en torno a la rada, para ofreceros la oportunidad de contemplaros. Pero, si esto no sucede, también tendremos algo que agradeceros, pues vosotros habréis sido el pretexto, para que en esta noche, cualquiera, todos los que aquí estamos, y los que están al otro lado de las ondas y de la red, nos hayamos sentido, por una noche, más unidos. Vamos a irnos a Torreguil, al lado justamente del Cabezo Colorado, donde en el año 79 apareció el gigante de Sangonera. Y ahí tenemos a Mónica Sánchez. Mónica, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Un saludo para todos. Un saludo. Cuéntanos, ¿cómo está la noche ahí, en ese lugar tan especial? Pues mira, la noche está muy tranquila, muy despejado, el cielo se ve perfectamente, y nada, de momento estuvo muy tranquilo. A ver si esta noche se pudiese ver algo. Vamos a ver, vamos a ver si hace honor a su historia, a esa zona, y ya que estáis ahí mirando al Cabezo Colorado, y a la zona del famoso gigante, pues hay alguna cosa que contar. Pues Mónica, estamos en contacto contigo, y a ver si en la próxima conexión nos puedes contar algo más sustancioso. Vale. Hasta ahora. Bueno, pues nos dicen nuestros compañeros de control que tenemos, tenemos un avistamiento, vamos a ver qué es este avistamiento, en qué consiste, atención, Antonio Pérez, vamos a ver qué pasa. Tenemos a un tocayo tuyo, Antonio, en Cartagena. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, soy Antonio López. Vamos a ver, este es un avistamiento que ya se, vamos, que ya se sabía, no es que fuéramos ni mucho menos a conectarnos con ellos, sino... Y vamos con esas entrevistas que tenemos preparadas para todos ustedes de sus grandes maestros. La verdad que el que vamos a tener con nosotros, pues yo creo que es en estos momentos uno de los divulgadores del misterio más conocido, al mismo tiempo ganado a pulso a través tanto del programa radiofónico Milenio 3 como Cuarto Milenio en televisión. Un programa que está revolucionando incluso la manera de entender estos temas en la televisión por la calidad, por el alto interés de los temas tratados y sobre todo, pues por el gran prestigio que a fuerza de mucho esfuerzo y mucho trabajo, pues su director le está dando. Él no es otro que Iker Jiménez. Iker, buenas noches. Hola, Joaquín, buenas noches. Pues aquí estamos en la gran noche de los OVNIs como cada año, Iker. Pues intentando hacer algo que a todos nos entusiasma y a ti también, que me costa. Hoy queríamos preguntarte en primer lugar qué significó para ti esa noche tan especial, esa alerta OVNI 2012 en la cual pues nos hizo la oportunidad a más de uno de estar incluso al aire libre, no como estamos ahora aquí metidos en el estudio. Para mí fue toda una experiencia volver a recordar aquellos momentos. ¿Qué fue para ti qué significó realmente esta alerta OVNI 2012? Bueno, pues yo creo que Joaquín, bueno, evidentemente lo primero agradecerte todo el esfuerzo que hiciste personal para que Murcia estuviese peinada, ¿no?, por tantos grupos de observación. Tú hiciste de alguna forma una alerta OVNI dentro de la alerta OVNI, ¿no?, y eso nos pareció todo un ejemplo de profesionalidad, entusiasmo, lo más importante, y de implicarse en el proyecto. Así que yo para esta noche os deseo de verdad todo lo mejor y que, bueno, que ocurra lo que lo que está pasando, ¿no?, esa emoción. ¿Por qué? Porque al final yo creo que en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos de azote absoluto, no solo a nivel económico, sino yo pienso también incluso, Joaquín, que a nivel mental, en la constante sensación de zozobra que nos venden y que puede que sea real, el hombre, el ser humano, tiene que tener algún resquicio para la esperanza, ¿no? Y no hablo de cuestiones místicas, no hablo de pedir salvación a los hermanos cósmicos como hicieron algunos, voy incluso más allá. La noche de junio en la que nos reunimos tantos miles de amigos fue simbólica. Al mismo tiempo que se hacía ese rescate bancario para España, la radio, la magia de la radio conseguía que millones de almas hiciesen algo juntas y eso yo creo que ya es fundamental. Tú lo sabes muy bien porque lo has vivido en primera persona, padres e hijos reencontrándose, uniéndose en algo tan diferente, tan insólito, tan mágico como la noche y el misterio, la observación, lo desconocido y la amistad que surge en estos lugares, ¿no? Y yo creo que tu historia, la de tantos investigadores, tantos padres e hijos, tantos compañeros profesionales, todos con esa especie de halo, de esperar lo maravilloso es lo más importante. Por encima de los casos, por encima de las observaciones... ¿Cómo estáis? Pues encantado de escucharte y de tenerte con nosotros esta noche. Cuéntanos cómo está la cosa en el norte. Bueno, nada, aquí estamos dentro de la comarca de la Sidra, más en concreto en un radio próximo a Nava. ¿Hola? Sí, 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 te escuchamos. Sí, es que a veces se corta la cobertura, Joaquín. No, tranquilo, te escuchamos perfectamente. Pues aquí nos encontramos ya desde las 7 de la tarde que llegamos al emplazamiento y estuvimos haciendo diversas prácticas, también mirando al cielo que ahora mismo está encapotado, pero no perdemos la esperanza, puesto que en algunos de los testimonios que hemos compartido hoy grabando el vídeo que solemos acostumbrar cada año a hacer y con todas las experiencias, pues recordábamos en uno de los avistamientos como en un día en Gijón, por la noche se veían además que estaban capotados con nubes, pues se vieron debajo de las nubes. Por lo tanto, no perdemos la esperanza de ver algo, por supuesto, hoy. Es curioso, ¿no? Como cuando a veces, a pesar de estar el cielo nublado, se abre un momentito y aparece, pues eso, lo que se tiene que ver y después se vuelve a nublar de nuevo, es algo curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente eso puede darse. Cuéntanos un poco el ambiente, David. ¿Cuánta gente estáis ahí? ¿Cómo estáis? Cuéntanos un poquito. Pues mira, somos seis en total y está Yolanda, está Alejandro, ahora mismo está con la cámara grabando en modo nocturno, nice shot. Andamos cada poco dando pequeñas vueltas por aquí, alternándonos, mirando el cielo. Ahora están picando algo las compañeras mirando al gran claro que queda en medio de este bosque, que este año hemos grabado un poco más de los alrededores para que lo veáis porque forma parte de una senda de nivel medio, está además, este claro, está en medio de bosque, hay una pequeña mesa y la verdad que se está muy apacible aquí. Pues fantástico, es un sitio, desde luego, que yo tuve la oportunidad de conocer hace unos pocos años y es verdaderamente fantástico y tenéis mucha suerte de estar ahí vosotros. Pues David, vamos a ver si en la próxima conexión tienes alguna cosa más ufológica que contarnos, aparte de esa maravilla que es tu tierra. Antes estuvimos haciendo una práctica un poco inusual que no solemos hacer en las alertas ovni, pero como instrumento no lo hemos descartado acordándonos como, por ejemplo, en determinados puntos de España, por ejemplo, en Montserrat se reúnen personas que afirman que reciben mensajes telepáticos, hay personas también que dicen que a través de Ouija se comunicaron con seres extraterrestres, no estamos diciendo que los ovnis sean todos extraterrestres, pero bueno, no descartamos esa práctica y hemos intentado realizar una Ouija y bueno, sale un mensaje un poco curioso por aquí. Pues, ¿alguna cosa especial que dice el mensaje se puede saber? Sí, pues que al final, bueno, una especie de enlace, no de intermediario, no dijo que fuese extraterrestre ni nada por el estilo, pero sí una especie de algo que se manifestó nos dijo que a la una que estuviéramos atentos. Pues, estaremos atentos. Queda poquito, ¿eh? Hay que estar atentos. En toda España y en todos los que estén ahí, a ver si se ve algo. Vamos a estar todos atentos a la una a ver qué sucede, a ver si ese mensaje tiene algo de veracidad. Alucinaremos un poco. Pues sí, a mí menos en aquella primera alerta ovni de la radio la que organizó el maestro Antonio José Alés y a mí me gustaría que en esta noche, en esta gran noche de los ovnis 2012, pues tú nos transmitieses aquellas sensaciones, ¿qué fue lo que sentiste en aquella ocasión cuando por primera vez nos poníamos todos a mirada al cielo? Ores, pues fue efectivamente lo que te has dicho. Una primera alerta ovni, un hito porque hay un precedente en el mundo desconocido, para mí pasó absolutamente inadvertido. Es decir, algo en lo que a lo mejor con mucha suerte en aquello del mundo desconocido participaron unos cientos de personas y hablamos de la alerta ovni de Alés de medianoche y estamos hablando de millones de personas. Aquello fue un impacto brutal. Vamos a ver, de entrada, muy poca gente salió al campo como se hace ahora, desde luego pocos grupos, solamente algunos amiguetes se organizaron, pero muchísima gente participó desde sus casas, desde sus ventanas, sus terrazas, las calles, los parques cercanos. Yo he tenido recordatorios de esa alerta ovni a lo largo de los años, muchos y algunos de ellos muy importantes. O sea, os pongo un... Gracias. Gracias. Bien, pues nada, vamos desde América, saltamos a Europa y nos vamos al país vecino por el norte, vamos a Francia. Ahí tenemos Ferguié Lagrande, creo que se dice así, no estoy seguro, del departamento de Norpaz de Calais, al noreste de Francia. Tenemos a Francisco y Mayrin Herrera. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Cuéntanos, ¿qué es lo que se está viendo ahí en Francia? Bueno, estamos observando el cielo, ya llevamos cuatro horas y se ve, bueno, está nublada la noche. Estamos cerrando ya esta gran noche de los ovnis y yo no quería hacerlo sin recordar de nuevo a ese gran hombre que durante tantos años hizo posible que la comunicación fuese fácil. Al principio, cuando no había ni siquiera teléfonos móviles, cuando la única manera de comunicarnos era a través de esas emisoras que hemos escuchado esta noche, que permitían unir puntos distantes, incluso provincias diferentes a la de Murcia, incluso a veces más allá, llegar a través de repetidores a zonas muy lejanas de España o a veces también, ¿por qué no?, cuando eso que ellos llaman la propagación se abría a países lejanos. Pedro Ortiz, Pedro Ortiz ha estado aquí esta noche, estuvo en esa grabación que pusimos, pero aunque no hubiésemos puesto esa grabación, también ha estado de una manera absolutamente etérea, pero tan contundente y tan real como la que nosotros mismos estamos sintiendo ahora mismo. Yo quería despedir, ya cerrando el programa, precisamente, recordando la última entrevista que le hicimos a Pedro Ortiz, fue también esa gran noche de los sonidos del año pasado. Nos subimos en ese momento cuando hablábamos con él que era la última vez que íbamos a hablar con él de palabra, aunque de sentimiento, seguimos hablando con él todos los días. Por eso yo quiero también cerrar de alguna forma o casi cerrar el programa con un fragmento de aquella entrevista, aquella última entrevista a Pedro Ortiz. Pedro, va por ti. Bueno, parece ser que hemos podido por fin recuperar y contactar con nuestro maestro de ceremonias también desde hace muchos años en lo que tiene que ver con radioaficionados y tiene que ver con movilizar sobre todo la zona de Yecla, que yo creo que es un maestro en hacer eso. Pedro Ortiz, ¿cómo estás? Hola, Joaquín. Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Teníamos un problema por ahí con tu teléfono, no podíamos contactar contigo, menos más que se has solucionado. Sí, la verdad es que sí, era la cobertura, pero en ningún momento desde que empezaste el programa Joaquín hemos perdido ningún tipo de audición vuestra. El cielo está fantástico, millones y millones de estrellas, pero no, desgraciadamente no hemos podido ver nada como el año pasado o algo, no sé, tan bonito que vimos. Pero la verdad que en ningún momento hemos perdido tu conexión y bueno, pues seguimos aquí y escuchando al amigo Guillermo. Guillermo, buenas noches, campeón. Un abrazo muy grande. y desde luego, como él bien te ha dicho y ya lo comentamos, Joaquín, pues a ver si podemos hacer algo que yo creo que sí se podría hacer tanto con el amigo de Guillén, con el amigo Joaquín, que se puede hacer algo muy especial y creo que saldría fenomenal, que así nos lo dijeron los amigos de Noverga y de alguna zona de Alicante que colaboraran, colaboraron con nosotros varios años. Pues Pedro, vosotros mismos ya a partir de mañana si queréis nos ponemos a pensar qué se puede hacer porque esto hay que cogerlo con tiempo y hay que prepararlo bien, probarlo, ensayarlo y por supuesto que sí, que si Dios quiere el año que viene estaremos aquí y si vosotros habéis montado cualquier dispositivo pues encantados y además muy alegres de poderlo poner en antena porque seguro que me merece la pena. Sí, 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 sí. Estupendo. Y bueno, pues simplemente agradecerte y cuando vengas por aquí como tenemos ya más o menos hablado me avisas y hay unas personas que he contactado con ellos y te enseñaría muchísimas cosas guapas de por aquí de esta zona que te gusta tanto. Ya sabes que sí, que tenemos nuestra segunda visita al Arabí y está ya programada y muchas más cosas que tenemos que ver por la zona de Yecla que cada vez que voy me vengo más sorprendido. Me alegro muchísimo de ello, Joaquín. La verdad es que sí, este monte es algo precioso, emblemático, una cosa... Como yo digo, cayó una estrella hace unos años y cayó en el lugar y ahí está, para descubrirla y para ver qué es lo que pasa en esa estrella. Yo creo que no lo puede haber definido mejor. Arabí, una estrella. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Pedro. Estamos en contacto. A ti, como siempre, Joaquín. Un abrazo a todos y a todos tus conventudios de esta noche que estáis fenomenales todos. Gracias. Hasta siempre, Joaquín. En el Arabí que hay una estrella y esa estrella se elevó, esa estrella se elevó con nombre y apellidos y era el alma de Pedro Ortiz que está ahí en el cielo. Y esta noche los que estamos mirando al cielo, los que nos fijamos en lo que hay sobre nuestras cabezas, además de ver esas constelaciones, además de ver también esas luces que se mueven, esos ovnis, también estamos pendientes de esa estrella que brilla sobre el monte Arabí, la estrella de Pedro Ortiz. Una estrella que nunca se va a apagar y que siempre que hagamos una noche de los ovnis estará presente con nosotros como no puede ser de otra manera. Pedro, no te olvidamos. Yo quisiera acabar recordando a otro gran hombre que de alguna manera nos puede ayudar a entender qué significa el ser humano, qué significa la dimensión verdadera de la espiritualidad que tiene el ser humano dentro y que el hombre es mucho más que lo que a veces nos quieren hacer ver. En una de las alertas ovnis, precisamente en la primera alerta ovni de la historia, Antonio José Alés hablaba así del ser humano. Dicen que el hombre de la tierra no es nadie, que el hombre de la tierra no es nada. Y nosotros, nosotros pensamos que sí, que el hombre de la tierra es muy importante porque es un ser que ha hecho la historia, que la ha vivido paso a paso, minuto a minuto y que ahí está la historia. Es un hombre que ha hecho la cultura con el pensamiento, con la palabra. Es el hombre el que ha logrado que la civilización esté donde está, con sus pegas, con sus problemas, con sus efectos, pero también con sus muchas virtudes. Porque el hombre ha sabido salir de la selva, de las cuevas, para llegar a vivir en lo más alto de un rascajero. No somos basura que habita un grano de tierra que flota en el espacio. Somos algo más. Para los creyentes somos hijos de Dios. Para los no creyentes somos productos de la naturaleza. Han querido estar con nosotros esta noche, han sido muy poquitos y los que no han estado han sido porque no han podido contestar el teléfono porque se cortaba. Problemas de cobertura, problemas a veces de movimiento simplemente y cosas que son absolutamente ajenas a nuestra voluntad. Ya hemos dicho que nosotros estábamos aquí hasta que pudiéramos hablar con el último de los que nos han pedido hablar. Con los que no se ha podido Noir de Fonsos porque no se ha podido. Sí, efectivamente no se ha podido contactar con ellos o por problema de cobertura o porque quizás se hayan quedado sin batería por la hora ya que es tan tarde. De todas maneras hablando de nuestros tiempos con la radio no pasaba. Los radioaficionados estas cosas no pasaban. Con la batería del coche duraba mucho más. Deberíamos proponer un año hacer la Delta ONI con radioaficionados. Volver a lo de... Eso fue lo que dijo el año pasado Pedro Ortiz. Por eso este año hemos hecho eso porque se lo merecía. Y era lo menos que podíamos hacer por él y gracias a Claudio y a Enrique hemos podido llevar a cabo esa actividad. ¿Alguna cosa más que queráis añadir? Pues darle las gracias a todas las personas que han participado esta noche y felicitarte a ti. Muchas gracias. Pues amigos oyentes por hoy nada más. Vamos a terminar como se debe esta noche de los ONI con ese cierre que forma parte también de la liturgia. La noche se va acabando. Las horas de vigilancia tocan su fin. Las luces de la linterna se apagan. Los receptores de radio enmudecen. La noche de los opulis se termina. Sin embargo, la vigilancia del cielo por parte del ser humano no puede acabar aquí porque tampoco ha empezado esta noche. Comentó hace miles de años cuando el primer ser inteligente se levantó sobre sus extremidades traseras y elevando sus ojos a las alturas contempló la bóveda estrellada y se sobrecogió. En ese momento, el más importante de la evolución, el universo tomó conciencia de sí mismo a través de su más lograda criatura que se formuló las tres grandes incógnitas que continúan aún hoy desconcertando a los filósofos. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es el mundo que nos rodea? Por eso, en cada momento de soledad, en cada pensamiento profundo de cada ser pensante, seguirá por siempre siendo noche de los hombres porque siempre continuarán existiendo preguntas en busca de respuestas. Amigos oyentes, si en esta noche hemos conseguido que alguno de ustedes se haya parado a pensar en la dimensidad del universo y la soledad del ser humano vagando por el espacio y por tanto no tienen sentido ni los odios ni las guerras ni las desconfianzas entre pasajeros forzosos de la única nave posible, nuestro planeta, habemos dado por buenos todos los esfuerzos que han sido muchos empleados en hacer realidad un año más este programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos oyentes, aquí termina la temporada de este año, del último peldaño. Volveremos el 14 de septiembre de nuevo en directo, pero no se quedan ustedes solos. Durante todo el mes de agosto vamos a estar con ustedes a diario de 11 a 1 de la madrugada en el día habitual del programa, pero con programas de redifusión, es decir, aquellos programas que hemos captado, tanto por los correos como por los comentarios que nos han hecho que han sido los que más les han gustado de los últimos tiempos. Por eso lo hemos hecho una selección de todos los días, de lunes a domingo, es decir, en un solo día de Bave sin último peldaño, durante el mes de agosto vamos a estar con todos ustedes. Yo para finalizar tengo que dar las gracias a Javier Torrano que ha estado ahí y que ha hecho un trabajo excelente y que, desde luego, sin él el programa no podría haber sido lo maravilloso que ha sido esta noche. Yo estoy contentísimo de cómo ha funcionado todo y Javier ha sido pieza clave. Por supuesto, también tengo que dar las gracias a Jesús Sancho, a Juan Francisco Martínez, a Fran Fernández que han hecho también un trabajo excelente allá en la unidad móvil y sobre todo ese llamamiento de Jesús que ha sido para ponernos el bello de punta a todos. Antonio Pérez que ha estado trabajando intensamente en esa recopilación de datos, de información, analizando también y preparando todo para ese informe que vamos a sacar y que seguro que le va a interesar a todos ustedes. A Juan Manuel Tomás y a Carlos Bermúdez que han hecho un trabajo fantástico con esas redes sociales en las cuales ellos se manejan de maravilla y nos han informado puntualmente de lo que iba llegando porque ha llegado una gran cantidad de información, quizá mucha más información de la que ha salido Antena en audio. Nos ha llegado a través de Facebook, a través de Twitter, a través del correo electrónico por lo tanto para el programa ha sido vital su trabajo. ¿Qué decir de esas conexiones como José García, Cristina Lázaro, Edifonso Cobo y Madibel Gómez? Pues el alma del programa. Sin ellos no podríamos haber llegado a tantos y tantos amigos de manera tan perfecta, tan impecable, no ha fallado prácticamente nada y lo que ha fallado ha sido culpa de Telefónica o de Movistar o de Yoigo o no sé quién que a veces hacen que la cobertura sea casi casi un calvadio. Por hoy la verdad es que nada más amigos oyentes, por hoy y por lo que queda de temporada hasta el 14 de septiembre que estaremos aquí con Iker Jiménez y con Carmen Porter pues para hablar de nuevo de misterio para inaugurar esa temporada y mientras tanto le dejamos nuestros programas los más destacados de los últimos años. Joaquín Abenza les desea que pasen un feliz verano, un feliz mes de agosto, un feliz parte del mes de septiembre por supuesto y que no se olviden que tienen una cita de nuevo aquí el 14 de septiembre en directo y todo el mes de agosto en diferido en el último pedaño. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!